Blancarte accesorios. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nada más es la parte de la alegría sino también la parte de la tristeza porque recordemos que nuestro carácter está formado de acuerdo a nuestras pérdidas no en base a nuestra felicidad entonces todo esto se ve plasmado bajo jeroglíficos con el pasar del tiempo pues como todo va cada vez renovándose van encontrando nuevas formas de hacer estas creaciones de plasmar estas ideas y que sean sobre todo de una manera más duraderas es ahí como se empieza a desarrollar lo que es el arte qué significa la palabra arte arte es la expresión que tenemos y arte es una comunicación que el ser humano hace a través del tiempo del espacio y del género pues así es como nace esta exposición tras investigar y hacer estudios sobre por qué el ser humano tenemos necesidad de la cultura si nosotros fuéramos personas que nos dedicáramos un poco más a la cultura y tuviéramos más conocimiento sobre la historia definitivamente tendríamos otra especie de mundo seríamos unas personas donde nos comprendiéramos más y donde cada uno de nosotros pudiéramos expresarnos pero sobre todo con respeto porque todo esto es lo que lleva el arte las personas tenemos ahorita la por decir así el conocimiento decirles artistas a las personas que se dedican al arte decimos artistas a una persona que canta a una persona que baila a una persona que plasma algo a dibuja no sé alguna expresión que sale desde su interior eso le llamamos artista aunque la verdad un artista no se le puede considerar artista hasta el momento en que su obra es conocida por sí misma que es esto muchos de ustedes han visto la última cena de leonardo da vinci a lo mejor habrá muchos jóvenes que no identifican quién es leonardo da vinci o quién es el pintor pero si identifican la última cena o quién no reconoce a la yoconda sin conocer la historia sin conocer la técnica y sin conocer la fecha en que fue realizada pues bien todo esto es arte es verdadero arte cuando en sí la esencia de la obra que está uno plasmando se da a conocer por sí sola a través de los años y a través del tiempo como vemos en los museos de parís está lleno de obras de arte y a veces no sabemos de quién son si son no sé de caravaggio si son de grandes pintores escultores si son de leonardo da vinci no sé de rembrandt a veces no conocemos no identificamos al artista porque porque el artista pasa a un segundo plano y cuando la obra empieza a trascender y el artista queda atrás de esa obra es cuando se le puede llamar verdaderamente artista ahorita estamos acostumbrados a llamar a cualquier muchacho que hace un tiktok ya lo llamamos artista o por el simple hecho de ser conocido en las redes sociales pero no realmente la palabra artista va más allá tiene una trascendencia más fuerte bueno pues entonces volviendo a un poco de la historia del arte sacro cuando nacen las advocaciones de maría qué son las advocaciones bueno las advocaciones nacen a partir aproximadamente del siglo noveno del siglo octavo cuando por necesidad del ser humano tenemos esa inquietud de expresar nuestros sentimientos a través de lo divino en este caso el arte benefició muchísimo a la virgen maría en una por ser mujer en una por ser representada como madre y en segunda por ser madre de la iglesia al hacer la madre de la iglesia y madre de todos los creyentes surge la necesidad de hacer diferentes advocaciones a maría por decirlo así diferentes llamados a la virgen había un sacerdote que yo conocí hace tiempo que me decía de primero me sonó un poco cómico a lo mejor pero después le encontré mucho sentido porque me decía háblame de tu exposición advocaciones de un mismo rostro háblame de ese ropero de maría entonces yo decía ropero pero sí suena algo cómico pero sí hablemos de un ropero de la virgen por llamarlo así la virgen sabemos que es una es la madre de cristo según para los creyentes los que manifestamos una fe y tal como es su madre pues nuestra madre también cambia de ropa no está siempre vestida con la misma ropa si va una fiesta si va un evento si va un funeral pues se cambia con diferentes atuendos eso es lo que pasa con maría las advocaciones nacen a partir de la necesidad del ser humano de plasmar a la virgen con una vestimenta que nos identifique qué es esto bueno pues cuando estamos tristes cuando tenemos un dolor muy grande como vemos a maría la plasmamos los artistas la plasman como la dolorosa como la representan con un vestido totalmente de luto un vestido totalmente negro y su expresión corpórea muy doliente de esa manera le llamamos la dolorosa la virgen de los dolores también durante la época de semana santa vemos a una maría que sufre por la pérdidas de su hijo y al momento de verlo crucificado está siendo una mujer doliente pero qué pasa después de que bajan a jesús de la cruz y lo llevan al sepulcro es cuando nace la vocación de la virgen de la soledad es cuando maría se queda completamente sola es cuando maría se queda sin un hijo se queda ya hace mucho tiempo atrás sin esposo y se queda completamente sola imaginemos ese ese cuadro de una mujer doliente que acaba de perder al hijo entonces es ahí cuando se plasma a la virgen de la soledad empiezan las advocaciones de maría de una manera reflejada en el ser humano la virgen de los mercedes por ejemplo que tenemos que lo que representa esa vocación de la virgen de las mercedes era la que defendía en aquel tiempo a las personas que eran prisioneras a todas esas personas que caían víctimas de la rapiña de lo que eran los piratas de toda esa etapa de la vida entonces qué es lo que pasa que la virgen representa a toda esa virgen encarcelada a toda esa gente encarcelada ella representa la salvación y representa la madre que está escuchando a todas esas personas así es como en cada necesidad en cada pueblo en cada país va surgiendo una vocación diferente se ve las necesidades del pueblo y es cuando la gente empieza a plasmar a través de cuadros a través de esculturas pues ese boceto de plasmar a maría con las necesidades que tenemos cada uno de los seres humanos después eso va trascendiendo más todavía y llega hasta los lugares los pueblos los países y es ahí donde conocemos por ejemplo a nuestra señora de parís conocemos también a la virgen de lourdes a la virgen de fátima porque se aparecen en pequeños poblados aquí en en la región donde vivimos la virgen de zapopan que es la virgen sabemos que es una sola de la virgen de la expectación es la purísima concepción en la que espera la venida de cristo pero la necesidad de los indígenas la revisten a la usanza española y al ponerle esas vestimentas la convierten en la virgen de zapopan que es lo mismo con la virgen de talpa porque está en talpa de allende que es lo mismo con la virgen de san juan de los lagos y así vemos que cada vez cada imagen va surgiendo con una historia con una creación diferente y el pueblo se reúne y se reúne para qué para expresar ese auxilio a esa advocación pues bueno de esta manera es como inicia inicia el arte por decir así de plasmarlo en diferentes facetas todo esto lo vamos a ir viendo durante el programa pero no solamente nos vamos a encasillar a estar viendo cosas religiosas o estar hablando de arte sino que esto nos va a llevar a que cada imagen cuando se acerque una festividad y cuando veneremos a cierta festividad de esa misma imagen vamos a sacar la esencia de lo que nos da a significar esa imagen y la vamos a traer en consecuencia al ser humano entonces trayendo esa esencia la vamos a de pasar vamos a pasar de lo divino vamos a bajarnos a lo humano y ahí es como vamos a comprender por qué esta necesidad vamos a comprender el por qué nosotros tenemos muchas veces diferentes estados de ánimo vamos a tratar diferentes temas de tanatología filosofía antropología vamos a ver que van a venir jóvenes exponernos muchos muchos pensamientos que que tienen ellos como jóvenes y la manera en que lo viven la manera que plasman esa religión y no nomás la religión católica vamos a tener invitados de todas las religiones y vamos a tener gente creyente y no creyente porque a fin de cuentas pues eso es de lo que se trata la antropología abrir un abanico un panorama en lo que cada uno podamos expresar comunicarnos y tener esa sensación de compañía todas las personas que nos escuchen en este programa toda la familia guanatos fm y la gente que puede ver después en la repetición en youtube y también los que nos ven en facebook live van a tener esa oportunidad por lo que les pido por favor que manden mensajes y empiecen a pensar en el tema que quieren tratar sin duda el ser humano tenemos muchas necesidades y más en esta época en la que estamos viviendo entonces va a ser muy importante que este programa sea de ustedes que este programa lo hagan ustedes y por lo tanto las cosas que se van hirviendo en este programa vamos a tener gente que verdaderamente nos ayude a sacar adelante esos problemas esos sentimientos y va junto con pegado porque no podemos separar al ser humano del arte y de la cultura no lo podemos separar entonces vamos a ir entrelazando va a ser un viaje de ir entrelazando la cultura la antropología la psicología la filosofía la personalidad y la personalidad del ser humano les aseguro que este programa tiene muchas expectativas pero no lo podré realizar sin la compañía de ustedes es por eso que les repito que manden sus comentarios y es muy necesario que me digan qué es lo que quieren escuchar a fin de que se abra un abanico de posibilidades para que todos ustedes tengan una mayor cobertura y un mayor conocimiento para sacar adelante los problemas y los estados de vida en lo que cada uno nos está tocando vivir y velos desde un punto de vista porque no de la fe y un punto de vista en la que los expertos nos den consejos para que la vida sea más llevadera y los dolores sean menos dolorosos pues sin más por el momento nos vamos a comerciales y les agradezco que nos sigan acompañando aquí en la familia guanatos fm y en facebook like gracias y 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando llegan aquí a México, la primera imagen, la primera vocación que llegó a México traída por Colón fue la Virgen de la Antigua. Esa fue la primera imagen que traía junto también dicen que con la Virgen de los Remedios, que son unas imágenes españolas, son unas imágenes pequeñitas aproximadamente como de 35 centímetros y dicen que esas imágenes venían en las en los barcos que traía Colón, que fueron las primeras vocaciones que llegaron aquí a México. A partir de que en México se empieza a difundir la religión católica, que es la principal que empieza a reinar durante este tiempo. Pues se empieza a dar mucho auge a María como madre y protectora porque obviamente en aquel tiempo los indígenas a ver al ver cómo era el trato de los españoles les daba un poco de trabajo tratar de comprender cómo un dios barbado y blanco era a su vez bueno y enseñaba tanta bondad y misericordia. Y los españoles reflejaban todo lo contrario. Es gracias a los frayles franciscanos que empiezan a meter la cultura y empiezan a darles a entender que no todo el mundo es igual y que no todo mundo podemos hacer que se comporten de la diferente forma, aunque crean en un mismo dios. Todo esto no hubiera sido posible sin la enseñanza de los frayles y sin duda alguna para los que somos creyentes no hubiera sido posible sin la manifestación de Dios. Si Dios y María no se hubieran manifestado en este pueblo no hubiera prosperado la fe para los creyentes tenemos la convicción de que así fue y tenemos esa creencia para los que no creen. Tenemos escritos que nos hablan sobre eso para los que no creen bueno pues tenemos los escritos por ejemplo la Virgen de Guadalupe tenemos el Mica Mopogua que son los primeros escritos acerca de las apariciones de la Virgen y son los que hacen todo el relato de esa bella historia. Pues bien cuando empieza a través del tiempo estas estas pequeñas imágenes nosotros aquí en Guadalajara hay gente que no tiene conocimiento de ello pero tenemos una joya arquitectónica y aparte una joya en pintura. Muchos de ustedes conocen el barrio de Análco en San José de Análco y en San Sebastián de Análco están los primeros los primeros templos de los primeros que se crearon aquí en lo que era antes la Nueva Galicia. Análco fue un poblado que inició con 40 solares que es esto los solares son pequeñas parcelas de tierra que se les dieron a los indígenas que venían del Cerro de la Reina y los indios coca entonces ellos se establecen aquí en México en México alcingo y en la parte de Análco y empiezan a crear su pequeña población. Es cuando entonces surge el templo de San Sebastián de Análco él era el patrón por decir así de la pequeña ermita que después se hizo un templo. Las personas que no conocen el barrio de Análco los invito a que se den una vuelta por ahí está muy cerca del Ángel de la Independencia está como a cuatro cuadras cinco cuadras de ahí es un barrio muy bonito un barrio de mucha historia y es un barrio donde nos plasma lo que es el arte virreinal. En San Sebastián de Análco tenemos fíjense en qué interesante tenemos la primer réplica que se hizo de la Virgen de Guadalupe la primer réplica que se hizo y la tenemos allí y tenemos la capilla de la Virgen de Guadalupe que esa capilla está entrando a mano izquierda es el alala izquierda del templo que es un templo muy bonito es virreinal. En la entrada van a ver que la cúpula nunca se terminó lo que es el campanario nunca se terminó porque la idea era hacerlo alto pero por las condiciones del suelo nunca se puso llevar a cabo porque el peso era demasiado y los cimientos pues no eran en aquel tiempo como que lo máximo que hacían los indígenas. Entonces nunca se llevó a cabo ese campanario y quedó a la mitad nada más digamos y hasta la fecha así continúa pero fíjense en qué interesante esa capilla es la primer capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe a nivel América Latina. ¿Tienen idea lo que es eso? O sea estamos hablando de los años 1552 aproximadamente entonces es una verdadera joya los que no conocen ya los invitaremos para que pasen algún día les haré un reportaje de todo ese barrio que es un barrio mágico y pues así como puedo decir esa etapa esa faceta de analco pues podemos tener aquí muchos recorridos también en Guadalajara también tendremos conocimiento del arte que tenemos aquí en Guadalajara que a veces lo conocemos lo conocemos y pasamos desapercibido también veremos arte veremos templos veremos historia y toda esa parte que es parte de nuestra cultura no podemos separarla de nosotros mismos ya que es de nuestros antepasados. Durante todo este tiempo de la Nueva Galicia las imágenes pasan a ser lo primordial en los templos en las capillas cada persona empieza a tener en sus casas algún altar alguna advocación de la Virgen por esa necesidad que tenemos el ser humano pues de tener una fotografía de tener una imagen de tener un recuerdo eso siempre lo hemos tenido entonces María no fue la excepción en todas las casas de las personas que practicamos el catolicismo tenemos una imagen de María incluso a mí me parece muy importante hasta dónde llega el arte que he conocido gente atea que durante mis exposiciones la exposición que hago hago diferentes esculturas estas esculturas son aproximadamente ya se las presentaré son de 35 centímetros aproximadamente 30 centímetros son imágenes en la época del virreinato se les llamaba de candelabro que son imágenes o vírgenes para vestir qué significa esto que nada más tenían la cara y las manos y el cuerpo es de pasta de caña y lo que hace que le dé forma al cuerpo es la vestimenta que le están poniendo a cada imagen bueno pues en aquel tiempo empiezan a ser las imágenes de barro las personas que tenían pues más posibilidades económicas las hacían de marfil las hacían de porcelana durante la época del virreinato fue una época en la que tuvo su auge aquí el barroco aquí en México y durante esa época pues surge surge todo lo que es el arte barroco el arte bizantino el arte clásico es una gama de riqueza la que tenemos aquí en nuestro país y por lo tanto cuando nace esa necesidad de estarlo proyectando bueno pues en cada templo en cada barrio por decir así donde se daba la catequesis se les inculcaba a las personas la vocación de María y ya teniendo esa vocación empezaban a ir a los pueblos a evangelizar a llevarnos esa historia y ese fundamento de fe para que a partir de ahí pues surgiera surgiera nuestro nuevo nuestro nuevo México que no podemos desligar a México sin la imagen no podemos separar a México sin tener la imagen de la Virgen de Guadalupe yo sé que algunas personas pues no muy respetable no creen en la Virgen de Guadalupe pero es imposible separarlo ya lo tenemos muy arraigado también veremos que las vocaciones y las imágenes bueno pues no son ídolos porque muchas personas creen que las imágenes son ídolos porque le rendimos un culto a esa imagen no de ninguna manera que es un ídolo un ídolo es cuando nosotros creemos que esa esa figura es Dios no es representación de Dios es Dios entonces eso es un ídolo una imagen es simplemente una obra artística que nos representa la forma de mirar a la vocación que estamos recurriendo pero es eso es una obra de arte claro que aquí es muy fácil que nos critiquen y decir que tenemos ídolos porque nos encariñamos a veces tanto con las imágenes y les rendimos tanto culto que pues es una es una imagen que ha pasado de familia en familia es una imagen que ha pasado de generación en generación como el caso aquí de la Virgen de Zapopan entonces es imposible no tener cariño a una imagen que ya es más de cuatro siglos de existencia entonces por eso esa representación se le tiene tanta estimación pero no por eso vamos a decir que eso eso es María o que eso es un ídolo no es simplemente una imagen como cualquier otra como cualquier dibujo como ahora en la actualidad tener una fotografía en la cartera de la novia de la mamá del hijo pues eso es una imagen eso es lo que nos representa el amor y nos hace recordar cada que lo vemos nos hace recordar a ese ser amado entonces es ahí donde ha surgido el arte y cuando surge el arte lo más vendible por decir así fue las figuras religiosas fue lo que la gente buscaba más ya después de eso empezaron a hacer los retratos de las personas las pinturas de las personas pero lo que más fue representado fue Cristo y María en los inicios la primera escultura que tenemos conocimiento pues es la de María vemos que en la época de los de los primeros cristianos cuando imaginemos aquella imagen cuando iban a ser perseguidos iban a ser martirizados iban a ser destrozados por los leones que es lo que hacen ellos a cada persona que iba a ser martirizada le ponían una corona de rosas entonces de ahí surge la palabra de rosario porque por cada rosa las personas rezaban un salmo o dedicaban una oración para memoria de la persona que se había martirizado en esa época entonces a partir de ahí es cuando surgen reunirse en las catacumbas reunirse en lo escondido reunirse en todas esas partes en donde no fueran perseguidos y pudieran alabar y decir las pláticas entre familia que utilizaban para seguir a Cristo en ese momento bueno pues entonces es ahí cuando nace el rosario ya a través del tiempo los católicos ven la necesidad de reducir por decir así ya no podíamos rezar tantos salmos porque si así en la actualidad es pesado rezar el rosario se nos hace a lo mejor un poco pesado imagínense en vez de rezar un ave maría imagínense rezar un salmo por cada ave maría pues verdaderamente resultaba casi imposible entonces es a partir de ahí donde surge la tradición del rosario y es ahí cuando se empieza a hacer muy frecuente la vocación de la virgen del rosario bueno pues esto a que nos lleva esto nos lleva a que cada vez cuando va evolucionando las etapas de lo que es la religión católica pues ya nace la necesidad de empezar a crear pequeñas pequeñas comunidades pequeños clanes por decir así pequeños virreinatos y en todas esas se busca una festividad en cada imagen se busca a la patrona o al patrón y se hace la fiesta es así como en México tenemos esa gran riqueza y esa variedad de cultura de todas las festividades de las regiones de México es ahí donde empieza a surgir pues nuestra historia tenemos un pasado muy rico tenemos un pasado muy emocionante y tenemos un pasado que a veces desconocemos ¿por qué? pues a veces por ignorancia o a veces porque nos hemos dejado llevar por lo que simplemente la gente nos cuenta por lo que la gente nos dice o por lo que simplemente escuchamos en algunos sermones la historia de alguna vocación pero pues es muy interesante conocer a fondo el porqué de las cosas bueno pues les repito este programa en lo sucesivo es lo que vamos a tratar de hacer conocer la raíz conocer el porqué el ser humano tiene esa necesidad de plasmarlo y de hacer lo suyo durante todo este tiempo que vamos a ir esta aventura de este programa bueno pues también vamos a tener algunas proyecciones vamos a tener algunas imágenes de nuestro Guadalajara también vamos a tener algunos eventos en los que cada uno de ustedes tendrá la elección de acompañarnos y estaremos actualizándonos en lo que es cultura en los eventos de cultura para conocer más nuestras raíces de esta manera podremos enamorarnos más de esas advocaciones de esta manera también daremos a conocer el porqué cada uno de nosotros pues tenemos esa esa inculturación por decir así a veces no nos preparamos lo suficiente como para seguir investigando o a veces nos da flojera bueno pues aquí lo haremos un poquito más digerible y llevaremos hasta ustedes este conocimiento y trataremos de adentrar los que se emocionen en los programas sucesivos también les presentaré la técnica que yo utilizo para hacer esas imágenes les estaré trayendo también aquí en vivo y a todo color esas imágenes y les diré en lo sucesivo donde se podrán hacer esas exposiciones para que me acompañen me acompañen hasta esos lugares donde las voy a llevar y podamos dar la explicación tenemos varios eventos aquí en Guadalajara y se los estaremos informando bueno pues sin más por el momento nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos y nos vamos a un corte y nos vamos a un corte ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos ayudarán a los que todavía no conocen esa pasión a que la descubramos y a que se dediquen también al arte. Le mando un saludo a Anel Íñiguez. Muchas gracias por tus saludos. A Soledad, a Viña, a Germán Mallorquín, a Liliana Díaz Sevilla. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estarme acompañando en esta travesía, en esta nueva historia en la que nos esperan muchas cosas por vivir. Y recuerden, por favor, sintonizarnos todos los viernes en punto de las 9.30. Aquí estaremos con ustedes para seguir explicando y seguir dando temas, pues que nos ayuden a seguir adelante, ¿verdad? Bueno, pues sin más por el momento yo quiero decirles que por favor no dejen de acordarse de lo que les he comentado esta noche. Encuentra tu pasión, encuentra lo que te gusta, encuentra esa manera de sacar todo tu estrés, todo tu gusto por la vida. O sea, yo me he encontrado con personas desgraciadamente que les pregunto cuál es tu pasión y hasta la fecha no la conocen. Son personas de 50 años, 60 años y todavía no han descubierto lo que es su pasión. Gracias a Dios yo he descubierto lo que es mi pasión y lo que me gusta realizar. Y por eso es que he tenido la necesidad de compartirlo con todos ustedes. Pues entonces, no se diga más a partir de los próximos programas. Por favor, espero durante todo este tiempo sus comentarios, los temas que quieren que se traten. Y les pido por favor que manden sus comunicaciones, su forma de llevar este programa al 333-476-1944. De esta manera vamos a ir dándole forma a este programa y vamos a tener pues la manera también de interactuar con todos ustedes. También si alguno de ustedes quiere estar en vivo y a todo color aquí conmigo, pues los invitaremos para que nos compartan también de todas sus experiencias y de todos los temas que vayamos tratando, nos den parte y nos hagan parte de su vida y conocernos más en esta gran familia que es Guanatos FM. Pues sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo y me despido esperando con todos ustedes tenerlos el próximo viernes en punto de las 9.30. Tendremos un invitado que es el padre Heriberto, el padre, él viene de Analco, es un padre muy joven y nos traerá un tema muy interesante. Y también nos dirá cómo ve la iglesia, el punto de vista de la iglesia y el punto de vista de la sociedad en la que estamos viviendo. Vamos a tratar de compaginar esas dos cosas, porque desgraciadamente ahorita los jóvenes, tengo varios grupos y he escuchado de ellos que me dicen es que ahorita la imagen de Jesús, la imagen de Dios, la imagen de la religión ya no es, ya no es rentable, ya no es vendible, ya no es. Entonces, cada vez vemos menos las personas que quieren dedicarse a saber más de esto. Entonces, pues sin más por el momento, ¿qué les puedo decir? Que tenemos que hacer, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar la forma en presentar estas diferentes formas de ver la religión. Tenemos que hacerlas más accesibles, tenemos que llevarlas y actualizarlas. Porque los jóvenes ahorita ya no están de acuerdo con muchas cosas y por eso vemos que cada vez es menos las personas que recurren a un templo, las personas que creen en Dios o las personas que creen en alguna advocación. Y es por lo mismo, porque cada vez ellos creen que es más difícil vivir la religión, es más difícil tener una forma de vida sana, una forma de vida pura, sin saber qué es lo que más necesitamos. Es por eso que ahorita los jóvenes, pues cada vez estamos más desligados de lo que es la realidad y se van por otros caminos. Yo siempre he insistido mucho, amigos, una persona que se dedica al arte difícilmente se pierde. Una persona que se dedica al arte difícilmente puede dejar a un lado esa sensibilidad con el hermano, esa sensibilidad que nos hace más fuertes, que nos hace vivir en armonía, que nos hace vivir en una sociedad en la que cada vez está decayendo por falta de valores. Desgraciadamente, desgraciadamente en esta época tenemos mucha información sin formación y desgraciadamente esto se hace cada vez más complicado y complejo. Porque cada uno de nosotros podemos llevar esa información a nuestra manera de comprenderlo y es la forma en que nace tu verdad, mi verdad, su verdad y sabemos que la verdad es una, como después lo vamos a tratar en los temas sucesivos, que es la verdad, pero hacemos de la verdad, mi verdad, tu verdad, su verdad. Entonces estamos en una sociedad en la que cada quien defendemos nuestra postura y desgraciadamente no es así. El arte, el arte tiene una forma de centrarnos, de centrarnos y de saber lo que nos conviene. Iremos descubrimiento, descubriendo también que el arte nos lleva a una forma de vida, el arte nos lleva a una filosofía de vida. Es por eso también la necesidad de que cada vez el gobierno, los estados, pues aporten más dinero a lo que es la cultura. Porque sabemos que una sociedad sin cultura es una sociedad sin historia y una sociedad sin pasado sabemos que no tiene futuro. Entonces también aquí, durante este trayecto que veamos historia, también vamos a ver cómo ir desenvolviéndonos en esas etapas que vivemos el ser humano como es la muerte, como es enfermedades psicológicas, como es diferentes etapas de nuestra vida, el irlas sabiendo manejar. Vamos a tener personas que nos orienten y vamos a tener un conocimiento más amplio para que puedan ayudarnos a llevar una sociedad más tratable. Si muchas veces en nuestras propias familias no podemos llevarnos bien, imagínense qué será a nivel sociedad. Imagínense si no nos podemos llevar bien con los vecinos, qué será a nivel nación, qué será a nivel mundo. Y todo esto con qué podríamos solucionarlo. Una manera muy sencilla, tener comunicación, tener cultura, tener conocimiento, tener arte en nuestras vidas. Porque es un arte el saber vivir, el saber convivir, el saber aportar a la sociedad algo es un arte. Todo esto lo estaremos viendo amigos durante toda esta faceta de programas que les repito va a ser una aventura que vamos a correr juntos. Por eso les pido que manden sus comentarios y de esta manera pues llegar a la casa y al corazón de todos ustedes. Pues se despide su amigo y servidor Juan Alberto, invitándolos a que el próximo viernes nos veamos en punto de las nueve y media de la noche. Gracias a la familia Guanatos FM que hace posible todo esto, al ingeniero Israel Trejo, que hace posible toda esta maravilla y esta magia de la comunicación. Los espero. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.